Hola, hola, bateros. Hoy vamos a, más que aprender, voy a hacer un demo en la batería. Les quiero mostrar sencillamente cómo tocando podemos tocar con diferentes actitudes y las actitudes pueden cambiar mucho cómo suena una canción. A veces las canciones les corresponde un tipo de actitud y hay canciones que no les corresponde otro tipo de actitud. Voy a tocar una canción un poquitito fuerte y sí, la voy a tocar, digamos que en una actitud no tan apropiada, muy suavecito al principio, después una más fuerte, después más fuerte. Y sí, me van a ver haciendo caras y de todo tipo de cosas porque en la última versión voy a exagerar. Además de que sí, hay que saber técnica y todo esto, yo quiero que entiendan que hay que meterle toda la energía y actitud cuando la canción lo demanda. Y veo que en el rock and roll se nos puede ir a veces mucha técnica, mucho adornito, mucho jazz, mucha cosa, cuando lo que realmente necesitamos es poder y ponche y darle un buen piso a la canción y agregar a la fuerza de la canción. Así que aquí va. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!